Señor, aleluya Pero qué felicidad Levanten los poderes de Dios Levanten los poderes de Dios Levanten los poderes de Dios Pero qué felicidad Levanten los poderes de Dios Levanten los poderes de Dios Sí, sí, es poder 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 de Dios En tu presencia, Jesús Hay felicidad, amado Dios Hay plenitud de goz ¡Aleluya! 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 Pero qué felicidad El evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Sí, sí 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 es poder de Dios ¿Vamos al Señor? ¿Vamos al Señor? Dios mío, bendice este grupo Padre, levántalo con tu poder, Jesús, que cada día veamos la gloria de tu presencia. ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Hijo! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo, 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 gloria al Hijo Se moverá, se moverá El Espíritu Santo Se moverá, se moverá, se moverá Se moverá, se moverá, se moverá Aleluya Y se alaba Dios En todo nuestro corazón Arriba Cristo y abajo el diablo En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya mi Padre Aleluya En el cielo se oye Porque en el cielo se canta En el cielo se oye Vamos todos alabar a Jehová Vamos todos alabar a Jehová Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así Así se alaba Dios Así, 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 así Y se alaba a Dios, lloverá, lloverá el fuego celestial Yo le quiero sentir, yo le quiero sentir, yo le quiero sentir El Espíritu de Dios Aleluya Vamos y amará por Jesús Amará por Jesús Aleluya Así que amará por Jesús Aleluya Para ser atendazado, no pasearé Para ser atendazado, no pasearé A mi Cristo la voy yo, porque el fe que me salvo A mi Cristo la voy yo, porque el fe que me salvo Señor, hazme orar, hazme cantar en el Espíritu Señor, hazme orar en el Espíritu Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó ¡Ya llegó! Al Espíritu Santo ya llegó Siendo un fuego que me estás quemando ¡Al Espíritu Santo está bautizando! Fuego, fuego, cae del cielo Juego divino me está quemando Juego, fuego, cae del cielo Juego divino está quemando Siendo un fuego que me estás quemando El Espíritu Santo me está bautizando Tengo un juego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Fuego, fuego, cae del cielo Fuego divino me está quemando Fuego, fuego, cae del cielo Fuego divino me está quemando Aleluya Jesús, Señor Jesús Toda mal sanará Toda mal sanará Si creyeres en Cristo Jesús Toda mal sanará Toda mal sanará Si creyeres en Cristo Jesús Toda mal sanará Toda mal sanará Si creyeres en nombre Jesús Toda mal sanará Toda mal sanará En el nombre de Cristo Jesús Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mi alma Con todo mi ser Lo siento en mi mano Lo siento en mi mano Lo siento en mi alma Con todo mi ser Como un fuego Callando sobre mi Callando sobre mi Como un fuego Callando sobre mi Y quema, que quema y quema Que quema y quema y quema Como fuego Callando sobre mi Con un juego, cayendo sobre mi Que quema, que quema y que va Con un juego, cayendo sobre mi Con un juego, cayendo sobre mi Que quema, que quema y que va Que quema, 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 que quema Aleluya A la banda nos salve, hombre Jesús Así que ya vamos, Padre, que esta alabanza rompe yugos malignos Esta alabanza rompe yugos que se pudren Aleluya Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mi mano, lo siento en mi fe, lo siento en mi alma con todo mi ser Lo siento en mi mano, lo siento en mi pie, lo siento en mi alma con todo mi ser Con fuego, cayendo sobre mí Con fuego, cayendo sobre mí Que quema, 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 que quema y quema Cayendo sobre mí, como un hueco Cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema Aleluya Aleluya Oh, Santo, decíbelo, Padre, se alabanza, decíbelo, y sea la gloria de Jesús, oh, Señor. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios Ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó el Espíritu Santo ¡Gracias por ver el video!